Buenas tardes a todos y todas, el día de hoy vamos a cortar nuestro trazo en la tela para hacer nuestro pantalón con elástico, los materiales que vamos a necesitar son unas tijeras para tela, unas tijeras para cortar papel, nuestros alfileres, elástico de 4 centímetros o 3 centímetros de ancho, nuestra greda o marcador, nuestra cinta métrica y nuestro trazo. En la clase pasada marcamos nuestro trazo y lo recortamos, vamos a recordar un poquito, medida de cintura, cadera alta, cadera baja, tiro y largo pantalón. En los comentarios recibí muchas preguntas acerca de las medidas de cadera alta, cadera baja y cintura. Cuando la cintura más 4 es más grande que la medida de cuarto de cadera alta y cuarto de cadera baja, vamos a cerrar nuestro trazo con esta medida. Cuando la medida de cadera alta es más grande que la cuarto de cadera baja y cintura más 4, esta medida que obtenemos aquí la vamos a poner arriba, abajo y vamos a hacer nuestro rectángulo. Si la medida de cadera baja es más grande que cadera alta y cintura, vamos a cerrar nuestro trazo con esta medida. Cada cuerpo es diferente y por eso se utiliza la medida más grande que tengamos en nuestro trazo. Aclarado esto, vamos a quitar las medidas y recuerdan que la clase pasada les había yo comentado que en este mismo trazo tenemos el trazo de la espalda y el trazo de frente. Para el trazo de la espalda utilizamos estos centímetros de más hacia arriba que se unen a la cintura. Para el trazo, el tiro trasero va a ser el que está marcado en rojo y el delantero negro. Lo primero que vamos a hacer, sin quitarle ninguna parte, todavía trazo, vamos a empezar a cortar la parte trasera. Aquí tengo yo la tela que voy a necesitar para este proyecto. Es una tela algodón, licra estampada. Esta tela tiene un poquito de stretch para los dos lados, que ustedes estiren y tienen un estampado en hojas. Lo que vamos a hacer es acomodar nuestra tela. Recuerden que siempre se corta al hilo de la tela y al revés. Entonces, vamos a colocar nuestro trazo sobre la tela. y lo vamos a prender. Pueden usar cuantos alquileres sean necesarios. Con nuestra cinta métrica vamos a marcar los centímetros para bastilla y para contornos. En la parte de arriba vamos a dejar un centímetro, uno de costado, igual pueden poner cuantas líneas necesiten. Uno a todo el contorno. Y tres centímetros en la parte de abajo para bastilla. Una vez que hicimos esto, vamos a recortar la parte trasera de nuestro pantalón con elástico. Una vez que ya tenemos cortada nuestra parte de atrás, vamos a quitar el patrón de la tela. Vamos a separar nuestra tela y la vamos a poner aquí. Y vamos a volver a acomodar la tela para cortar la parte de enfrente. Tomamos nuestras tijeras para papel. Yo lo que recomiendo es que esta parte, que es para la parte de atrás, no la corten, únicamente la doblen. Hacia abajo. Y ya queda la parte de enfrente. Para el tiro la pueden cortar, pero sin cortarla completamente, para cuando quieran volver a cortar el mismo trazo, no tengan ningún problema. Cortamos por aquí. Fíjense, no lo corté completamente, de manera que lo puedo poner hacia atrás. Y este es mi trazo delantero. Una vez que ya corté el trazo y quiero volver a cortar otro, pues levanto esta parte, saco el tiro de la parte de atrás. Y puedo volver a usar mi trazo. Si no quieren, pues cortenlo. Muy bien. Entonces, coloco mi patrón, mi trazo. Le pongo alfileres de nuevo. Y dejo las mismas bastillas. Uno, 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 uno y tres en la parte de abajo. Tal vez se estén preguntando, ¿y el elástico dónde va a ir? Para eso vamos a cortar una tira. Que mida lo doble del elástico más dos centímetros y la vamos a colocar y a coser aparte, como una tipo pretina. Y ya tenemos cortada la parte de enfrente. Y nuestra parte de la tira trasera. Ahora, antes de quitar el trazo, vamos a medir y vamos a cortar una tira que mida lo que midió la cintura más lo que dejamos para costura. En este caso son 23 centímetros y la vamos a multiplicar por 4. Vamos a tomar nuestra tela. Compramos la tela, marcamos los centímetros que les dio dependiendo su trazo. Si nuestro elástico mide 3 centímetros, yo voy a hacer mi tira de 4 centímetros y medio de ancho. O sea, que a la medida que tenga su elástico, le van a aumentar un centímetro y medio. Mi elástico mide 3 y voy a marcar 4 y medio. Si su elástico mide 4, pues le dejan 5 y medio. Que es la costura para pegarse al pantalón. Voy a usar mi regla para que me quede parejo el corte. Y cortamos. Y ya tenemos la pretina, donde va a ir el elástico. Ya tenemos la parte trasera de nuestro pantalón. Y la parte delante. No le hemos quitado el trazo, se lo vamos a quitar. Y vamos a armarlo. El trazo lo guardamos. Para hacer algunas otras confecciones. Y lo primero que vamos a hacer es coser del tiro hacia la cintura. Podemos empezar por el trasero o el delantero. No hay ningún problema. Voy a empezar con este. Cuando la tela es licra, se va a mover un poco. Entonces, vamos a coser con remache de aquí hasta aquí. Primer parte del proyecto. Después, tomamos la parte delantera y vamos a hacer lo mismo, ya sea a mano o a máquina. Una costura de aquí Recuerden hacerle remate al principio y al final. vamos a coserlo y regresamos. Una vez que ya están cosidas nuestras piezas a mano o a máquina lo que vamos a hacer es ponerlas frente a frente. abrimos Esa es la parte delantera y esta es la parte de la espalda y vamos a unir los costados con alfileres. Lo pueden hilvanar antes de pasarlo a máquina o lo pueden coser a mano. Vamos a unir los costados que utilicen todos los alfileres que crean necesarios y recuerden que dejamos únicamente un centímetro para costura. Vamos al otro extremo Ya tenemos los dos extremos y vamos a la parte del centro. vamos a tomar los dos tiros y los vamos a unir exactamente a la mitad y abrimos las costuras. Ponemos una alfiler en el centro otra en la parte de abajo continuamos con la otra pierna y así es como nos va a quedar. Primer paso unir los dos tiros los costados y al final el centro vamos a hacer esto. Y con eso ya queda nuestro pantalón armado. una vez que ya cosimos nuestro pantalón por la parte de afuera y por la parte del centro de adentro por la parte de adentro de las piernas ya está armado nuestro pantalón ahora simplemente lo vamos a voltear es muy fácil saber cuál es la parte de atrás porque está más larga que la parte de enfrente si alcanzan a ver los centímetros que subimos al trazo que sigue ahora poner la tira para el elástico subir la bastilla y queda terminado nuestro pantalón para subir la bastilla podemos hacer dos cosas subir centímetro y medio y centímetro y medio o subir los tres centímetros que dejamos de costura muy bien ponemos alfileres puede ser la costura a mano o máquina y para poner lo que vamos a hacer es coserla coserla por esta parte ya que esté cosida la vamos a doblar a la mitad y la vamos a pegar a la cintura entonces la volteamos así la vamos a coser y ya que esté cerrada lo que vamos a hacer es doblarla a la mitad y la vamos a pegar derecho con derecho a la orilla del pantalón vamos a dejar en la parte de atrás una abertura de unos 8 centímetros para poder meter nuestro elástico ahorita vamos a ver cómo y aquí tenemos nuestro pantalón armado ya está listo vamos a colocar la tira que nos va a servir como pretina que es lo que vamos a hacer vamos a tomar el pantalón y vamos a poner yo me valide una costurita si se fijan si notan se alcanza a ver para que no se me esté moviendo la tela la puse a la mitad y le di una costurita para que se sostuviera entonces la parte donde la unimos que es esta esta parte que unimos la vamos a poner esta costura con la postura de la parte de la espalda del tiro trasero vamos a ponerlo así y vamos a acomodarla abriendo las costuras derecho con derecho y nos tiene que dar exactamente la medida porque la tomamos de nuestro trazo dando vuelta y vamos acomodando alrededor de nuestra cintura ahorita le estamos poniendo fileres les recuerdo que vamos a dejar 8 centímetros de abertura para colocar el elástico para poderlo poner dentro de la pretina nos va a quedar así en la parte trasera en donde está la costura que es esta vamos a dejar vamos a coser vamos a dejar un espacio más o menos de este tamaño empezamos a coser aquí damos toda la vuelta y terminamos acá vamos a dejar abierto aquí para poder meter nuestro elástico ya tenemos cocida la pretina alrededor del pantalón y aquí está el espacio donde dejamos la abertura para poder colocar el elástico dentro y al final solamente se cierra y ya va a quedar terminado nuestro pantalón una pregunta muy frecuente que me hacen es maestra ¿cuánto debe medir nuestro elástico? el elástico debe medir 8 centímetros menos que la cintura en este caso la cintura son 62 menos 8 54 centímetros que son lo que va a hacerse grande entra en la cadera y ajusta la cintura para que no se nos caiga la prenda entonces en este caso dijimos que son 54 centímetros vamos a poner nuestra cinta y vamos a marcar 54 centímetros anoten por ahí en sus apuntes que el elástico debe medir 8 centímetros menos que la cintura entonces son 54 aquí y le vamos a dejar 2 centímetros para costura serían 56 y yo voy a cortar aquí y me queda este espacio para que yo pueda coser el elástico un centímetro nada más esto lo voy a coser una vez que ya esté dentro del pantalón nos vamos a ayudar con un seguro para poder pasar el elástico dentro del pantalón yo le llamo seguro otras personas le llaman imperdible no sé cómo le llaman ustedes pero es esta pieza que es muy útil para este trabajo entonces vamos a pasar esta pieza por dentro de la tira de la pretina y simplemente lo pasamos por dentro una vez que ya pasamos el elástico vamos a cerciorarnos de que no quedó torcido o volteado vamos a ver aquí está parejito y aquí también muy bien entonces vamos a coserlo un centímetro que fue el que le dejamos y después de eso vamos a acomodar el elástico en la pretina ahora solo resta coser el centímetro cerrar la pretina y ya quedó listo porque yo ya le hice su costura su bastilla se nota creo más aquí ya tiene su costura yo decidí subir los 3 centímetros para que la bastilla quedara un poco más ancha y tuviera más peso vamos a coser la pretina y terminamos nuestro pantalón así es como queda terminado nuestro pantalón aquí está su tiro la bastilla y su elástico en la pretina espero que les haya gustado el tutorial de hoy los invito a suscribirse darle like y compartir muchas gracias conmigo y y y y y